José Córdoba sale lesionado, así informa diarios de Norwich e Inglaterra, donde informan que José Córdoba, quien se estaba consolidando como una de las piezas clave de la defensa de su equipo, fue sustituido al medio tiempo tras sufrir un golpe que según los primeros informes no sería de gravedad. Ahora, realizarán pruebas, José Córdoba tendrá una resonancia tras sufrir una molestia en una de sus rodillas, desde Norwich, indican que no parece tan grave, que mejor sería descansar en las próximas semanas, pero se perdería el partido amistoso de la selección, hay que destacar que la selección panameña ya había hecho la convocatoria para estos dos partidos. En su cuenta de ex Norwich indicó que José Córdoba tendría un escáner para mal día de mañana por problema en una de sus rodillas y que es demasiado apresurado de terminar lo que sucedió. No se debería ser tan grave, pero lo mejor sería descansar durante las próximas semanas en el parón de las selecciones para que no lo convoquen. No se debería ser tan grave, pero lo mejor sería descansar durante las próximas semanas. No se debería ser tan grave, pero lo mejor sería descansar durante las próximas semanas.